¡Suscríbete al canal! 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 que la mayoría es muy buenísima y poco en la mayoría bastante buenísima la banda en esa computadora la mayoría es muy buena algunos sí definitivamente no lo crean porque el proyecto es la seguridad y entonces había banditas que me decían pues no tengo seguidores y no tengo tres pero tengo toda la actitud con esa misma actitud hazte un press kit y buscate seguidores si tienes toda la actitud va, tal como te podían responder a algo tan lógico si claro creo que hoy en día es super importante no solo crear tu música debes de saber moverte en el medio porque músicos hay por todos lados pero como vas a destacar tus hijos si no tienes una fascinación si no sabes como moverte pues mi estimado Uriel si está muy cañón todas esas bandas pues hay muchísimo talento sin modo amigo pero hay que saber mover ese también no solo es tener el talento hay que saber moverte es correcto eso es lo que ya era lo que ya estaban en el otro día que ya habían entendido que no es nada más sino que también tienes que invertir exacto porque si no publicidad muchas emociones si no como te van a conocer como vas a hacer una carrera claro ustedes ya tienen que 10 años vamos para 10 años o sea ya tienes una trayectoria entonces hay músicos que no entienden eso que tienen que estar tocando para poder hacer y formar esta trayectoria es muy importante ahora como es como el cierre de la primera fase de Versus Vans un poquito hay que ver hay que ver vamos a hacer Laura sudar un ratito si le toca le toca claro bueno el cierre este mi estación son 3 3 3 3 rounds algunos se desanimaron y le contó bueno si esta compadre igual ni cada vez si ya recuerdo ya no ok saben que ya voy a descansar ya ya la he perdido y te comentaba ahí en este en el programa de Dante y ya estamos nosotros no también este 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 que la estrategia de Cisna fue impresionante fue porque él llegó a pegarle si lo que me dio toda la falta osea llega y llega y ya con todo el servicio ya con su mejor rola aparentemente por lo que yo había escuchado entonces llega con su rola más fuerte y llega a romperlo más así encabronado cuando veo lleva más de 400 compartidos así y 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 d 300 oye pues él ya ganó ese que pudo no he pasado ni un día y y ya el potencial que tenían en mente, porque nunca habían tenido un pretexto para convocar a la quinta bandera así. Entonces, ahí el trio, como nosotros ya estuvimos la semana pasada, y nosotros llevamos un año tocando apenas, y se quedó con 1.200, 1.300 votos, o sea, para que esa banda llevara un año y le pudiera dar, es honorable, es una gracia. Dio batalla, o sea, no se dejó tan fácil de Cessna, y es lo que se les va en el lobby. Y es el segundo que queda con mayor voto, entonces, ahí viene la contraparte de Cessna, es, a ver chicos, reláquense, el Cessna lleva acá a esta corte, pero que él que lleva nada más un año, pues se dio batalla bien, entonces ustedes que jueguen, jueguen sus cartas, ¿no? Entonces, ahí tenemos también la batalla de H4, donde era 11.27, ¿no? 11.27 empieza la batalla, siempre estuvo muy pegada esa batalla, pero en los últimos momentos, era un minuto, fue la única que me metimos más atención, porque algunas ya estaban, ya están cerradas, ya están 3 minutos, luego ves el otro, es tiempo, 410, y regresas al video, ya tiene 410, y regresas acá, así, de fotografía al final, de fotografía, termina, termina ganando H4, H4 apenas me preguntaba, oye, si gané, y yo, si hermano, si ganaste, si funcionó, si funcionó, motivado, porque, te digo, se fue muy motivada el sábado, teniendo entrevistas, y es eso, ¿no? de, que si, 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 si las bandas entienden el juego, o sea, van a, van a ganar mucho, van a ganar mucho, no nada más, este, a lo mejor que pasen así, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, desde que empiezan realmente a hacerlo poco, ya están ganando, y no lo saben, ¿no? Cuando lo van entendiendo, dicen, a ver, espera, deja algo más, digo, déjame ir por acá, déjame ir por allá, hay que hacer, se carga un peda con chelas, claro, hay que hacer para con Charlie y sus chelas, la otra batalla que estuvo súper, este, o sea, era emocionante, pero, fue sorpresa, digo, fue ser emocionante, porque parece ser que las dos bandas ya se ven a los dos, o sea, entonces, Elim Barroso, como es Peter, es Peter, le llevaba ciento dos, este, y elim Barroso, se queda ahí, pero, fue tan, pero, entonces ellos ven, y dicen, no, ya sirve como, ven, si, la charla y la, todo el rollo, entonces, los otros, hacemos corte de chela, y, estemos con la recita, la recita, la recita, la recita, la recita, la recita, entonces, Entonces este títer la había comprado hasta mucho tiempo, me manda ahí en el barrio y me dice, pues yo me pliezo, ok, ya se, entonces hago las cuentas, pero ella también hizo un evento en ese momento, estaba súper ocupada, entonces yo creo que fueron los dos retrasados, por así decirlo, de que alguien, oye vota así, luego vota, y ya que iban a hacer los cierres, entonces se metieron a votar en ese momento, cuando regresamos, bueno, o sea, se llevan por 100 puntos, 100 puntos, y deshacemos el screenshot, pero ya he sumado con la chile, lo que pasa. He cagado, he cagado porque para que haya un empate, ¿cuánto? Más. ¿No? Si de repente todo el mundo está... Sí, sí, sí. Creo que es, fue lo único que te hago así, el empate, ¿verdad? Bueno, ese es el punto que queda en el empate, bueno, se va, se va a un punto en el mundo, entonces se llevan tres, se llevan un y uno, y este, y bueno, por ejemplo, Manita, doctor, se ponió en dos, este, ahí la, la parte es la desgrida, y el próximo, no me dio más, tampoco me dio Chela, que se me dio nadie, este, ánima de luz con la, los mártires de la cruda, no me dio así, la dificultad de ahí, es, eh, adelantarse un poco, que era la, la gana, eh, está, eh, más, eh, incitación contra los Panamaría, también, como, trae y dura, que hay, este, que da una diferencia, hay, yo creo, que no tenemos, ¿No ponen 8 años? No, no, o sea, llegaron 850, 7, 850. Bueno, más o menos, estaba quedando con la familia, con las mujeres que se han venido, y bueno, los jóvenes se han venido, pero a Xolota Reinaldiana, el canal de Xolotes, y que otro papel, que se le hacía dejando hasta el final. Espera, porque soy en medio. Los mejores son todas, y ya la última, ahí también, fue super yo. También estaban, un tiempo también estaban en empate, y empiezan, y empiezan, y empiezan. También fue muy cardiaca, hasta el final ya no tanto, fíjate que ya en el primer final, ya como que los dos dijeron, ya no tenemos nada. A quien más, como que parado, y entonces ya cuando yo miro las chelas, me digo bueno, ¿Cuántas vas a meter? 60 metros metro 10 en cambio de ropa metro 7 Adiós, Adiós ¿No? ¿Por qué no me pierdas? Claro, todos estuvimos muy reunidos yo creo que fue una batalla muy chida fue muy chida también, muy leal porque fue, sabes, te doy te recibo, te doy, te recibo entonces estuvo muy chida no pensamos que fueran a meter tantas chidas sinceramente, no pensamos que fueran a meter tantas chidas digo, creo que eso también habla bien de nosotros o sea, hubo una competencia así como de sabes que es tan fuerte eso, cuando van van 10 chidas, nosotros con 7 yo creo que está decente pero pues si, nos pasaron las chidas si, les dijeron siquiera que inviten unas para el trago amargo ya, ya, ya yo me imagino como estuvieron ustedes no, si, si, si toda la semana estuvimos si, porque la verdad es que crean buena música la verdad es que crean muy buena música vienen desde Los Cabos entonces pues también es una competencia como que internacional entonces esto también estuvo muy chido fue como Los Cabos contra el Estado de México claro, pero yo quiero hacer una pregunta a él que es similar que estabas haciendo o sea, la expectativa todo lo que viviste en esta semana de votos se lo habían imaginado no, no, sinceramente no sufrir tanto no pero sufrir tanto pues, si sufrimos la verdad es que si sufrimos pero pues también fue gozar porque justo como te comentaba hace rato antes de la pandemia teníamos un público ya establecido ya muy cañón en la pandemia nos desaparecimos así de golpe de golpe y entonces para nosotros fue empezar desde ese tiempo y saber que todavía tenemos gente con nosotros entonces fue algo satisfactorio ajá y sobre todo saber que todavía tenemos mucho más por acá entonces esto fue como abrir las puertas yo le comentaba a la banda ¿sabes qué? si de aquí no presenta nada esta banda tenemos que empezar a moverla a lo mejor tenemos que dar una giro pero está resultando y entonces hay que retomar este proyecto y hay que volver a levantarlo y créeme que yo confío en que vamos a estar en la siguiente ronda y lo bueno de este concurso de bandas es de que por ejemplo si alguien era puro rockero ahorita ya vio que hay otro tipo de música que ya les está gustando y ya está jalando y conociendo otros ambientes que están votando o sea aquí ya se dieron a conocer ustedes por otro género y ya jalaron gente que sería otro género entonces eso es lo bueno claro esa es la parte del objetivo del concurso que era difusión y conoción por ejemplo bueno César tuvo 10.000 reproducciones ¿no? por decir contra 1500 reacciones ¿no? yo quiero decir que de todas maneras de todas maneras se han perdido mucho más ambiental sí javi no tengo tendríamos datos de todo un grupo deeni reproducciones ¿no? De todas maneras y propias y eso nada más es el alcance el alcance de los estudiantes Como sea, en algún momento alguien agarró el texto y pasó la publicación, no fue esto, no fue esto, pero empezaron el reconocimiento del marco. Sí, más que nada, por ejemplo, ellos que confiaron con gente que venía de Baja California, muchos de allá, a fuerzas, al entrar a ver a su equipo, a Santa Cruz, no tuvieron que ver a ellos, para ver cómo de quién iba. Entonces, la fuerza es. ¿Qué implica que terminaron a ver si se bajan a los cabos a tocar con esa fraternidad? Exactamente. Sí, como decía, muy a poco de ser una competencia, creo que es hacer una herramienta de preparación. Exactamente, entonces, ver proyectos a futuro, ¿qué se puede lograr de esto? Sí, claro, es muy chido. Es parte de lo que he hecho por ahí, ya, Hernández le subieron chismos, las martillas de la cruda y el chico al rey. Vamos a meter algo, ya empezaron, ya empezaron. Por eso me gusta como que reunimos, empezar a ir a los humos, hasta las manos para que vayan conviviendo y todo eso, son mamás de visitos. Pero lo más les parece muy luchas, ¿no? Bueno, la primera Versus era mucho bonita, pero allá en el chalé de Dante, allá en la caballina fábrica, donde hacemos 5 programas, donde se hacían un gran subnudo. Es, no, podemos ver que es para las bandas, todo el rollo, y se hacían las comunidades, ¿no? Entonces, de repente, yo ya veía que ya iba a estar, este, una banda que iba a ser preparado a la otra, ¿no? Ese es el chiste, está súper bien. Y en muchos, es una idea, porque yo creo que falta una pera ahí en el chico, ¿verdad? Ya te estás tardando, dijo, mamá. Ya se falta. Ya, ya se está tardando. Lo estamos deshidratando, ve mi cutis de deshidratación que tengo. Bueno, es para las bandas, Dianita. Pero siempre está pasando bien y grave. Sí, yo sé. Ah, Cési me quiere. Aunque me pongo a trabajar, pero siempre quiere. Gracias, compadre. No, no, sí, pero sí hace falta, sí hace falta. ¿Y es que? ¿Y esta contra la tumba? Ahora estamos contra el año 27. Gusto, el día de ayer empezó la batalla contra el año 27. Empezaron bien, empezaron fuerte. Nosotros apenas nos estamos empezando a valer, pero también yo creo que va a ser una batallada. Porque justo es ya un poquito más de género. Es metal. Es metal contra hard rock. Entonces va a estar más venido. Bueno, en cuestión de género está más venido. Está más. Ajá. Sí, entonces va a ser similar. Sí. Sí, sí, sí. Es que es un poco. Y esa rola en especial de Santa Trinidad. Trae como... Trae como... Rafa. Ya está. De una manera. Sí, también es muy similar. Y en ese sentido. No, no es un grupo. A todos los hermanos. No es un grupo. No es un grupo. No es un grupo. Es que es un grupo. O sea, todos. O sea, no saben uno para dónde votar. Ni acá, ni allá. O sea... Es que mira... Chicos, voten por todos. Los que perdieron tienen que ganar su chino. A fuerza. Para que puedan pasar. Exacto. Y entonces, por ejemplo, 9-7 y Hapy. Sí, bien. Ambos están pasados. Los dos están obligados a ganar. Entonces, imagínate la batalla que se ve. ¿No? La mega batalla. Y de los otros dos, la oportunidad y la chico 4, pues prácticamente se va a decir el primero que va. El primero que va. El primero que va. El primero que va. Si gana el 4% de tu verdad, no queda de ahí. No se va a decir el segundo. Pero también están obligados a ganar. O sea... Entonces, es una... La primera fue... No, no pueden bajar la guardia. Como que... Ah, ya no es un juego. Ya sé cómo me va a hacer. Ya vi las demás. Ya vi qué están haciendo. Ya vi las personas. Esa semana. La misión, la dos. Más que así. Bueno, al menos los que... Los que ya no tienen la oportunidad. Pueden bajar la guardia. Al contrario. ¿Qué estrategia tiene Harley? Y para esta... Ahorita es tirar a matar. Tirar a matar. Es movernos. Es retomar lo que llevábamos hace muchos años. Entonces, pues sí. Es hacer todo movimiento mediático para poder avanzar con Harley. Ahorita es que... Yo les doy... Yo les doy este hincha a todos. O sea... Digo, no sé... Es que... Por fin, la van a bajar a sus fans. Bueno, ya están un día. Ya tuvimos los fans. Si está bien. Eh... ¿Qué pueden hacer? Pues yo les doy este... No sé. Pues yo... O sea... Aparte de eso, lo tenemos que hacer. Entonces, ya se cuenta de la atención. Entonces, son... Esa es una de las estrategias. La otra es... yo comentaba la vez pasada salía a la calle a pedir oye, bueno, no tengo no tengo datos no tengo datos, no tengo fila no tengo fila en este caso es más sencillo y yo iba tenía que pasar y aparte tenía que estar con el coro aquí es más sencillo aquí nada más de the first en unas 2-3 horitas entre todo y otra a ver, te voy a dar una ronda un video personal una dedicatoria para al ganador no sé, voy a hacer una notificación de likes de la aplicación del video le voy a regalar un video de la aplicación del video también dices bueno, nosotros pagamos la chela así pero cada 30 votos voy a regalar una chela y son un montón de tips de dinámicas que puedes estar de la aplicación del video ya está como digo, esta primera semana también sirvió para medirnos a ver qué tal estaba a ver si se viene lo bueno ya estás tomando de caos en el secretario si no está grabado ahí me das likes por favor y me sigues también si no, no no lo vas a poder ver no, exactamente te voy a bloquear el restringido no, pero sí la verdad es que todo sirve todo sirve y es movernos es movernos es compartir la música como dije desde el principio más que una batalla es escuchar las nuevas propuestas porque también apoyamos las nuevas propuestas sabemos que está bien difícil subir subir a nivel entonces es apoyo es apoyo totalmente es apoyo y es que está bien porque sirve de que no te quedas no estás conformista al contrario tienes que subir y tienes que obligarte a subir de nivel para poder vas a cortar vas a subir vas a subir vas a subir si no, esta semana ha sido ok porque en las redes sociales tanto de Cerveza Elixir como de Cerveza Elixir como de Hardly porque va a estar muy chido ¿en dónde están nuestras redes sociales nos encuentran como Hardly Rocks Oficial en todos en Facebook en TikTok en Twitter en Instagram nos encuentran como Hardly Rocks Oficial estamos en Spotify en Amazon Music estamos en Twitter también nos encuentran como Hardly Rocks Oficial si no nos encuentran en Spotify o en Amazon en Lancharrijo y ahí tenemos linkeados nuestros perfiles musicales ok lo siento ya saben entonces las votaciones ya están en la página Cerveza Elixir por Cerveza Elixir empezaron desde ayer ¿verdad? ayer empezamos ayer hemos tenido problemas y está ayudando las bandas y me desaparece y me desaparece y me dámelas ayer es que he tenido problemas que digamos el internet no sé porque también yo he tenido problemas si etiquetas y desaparece la comunicación entonces hay cuatro publicaciones de cuatro bandas que no hemos podido etiquetar de cuatro alas que sí el motivo es eso se las etiquetamos y desaparecen y ya no es visible más que los que se etiquetaron ellos pueden ver nada más la banda que me da y ahí en ese aspecto ¿qué se puede hacer? ahí en las bandas no, nada más compartir detalles que bien no es y ya se mantiene problemas totales solamente eso porque la verdad digan oye ¿por qué? ¿cuál es lo que pero no funciona? hay un poco para ciertas dinámicas no puede ser complicado porque es lo único malo que no son pero pues por el número de un corto que se crema el voto 30 el voto 50 ya puedes empezar a decir de esa manera pero bueno ahí está se le sería más duro el éxito ¿y? ¿cuáles sociales? nos vemos en Harley Rocks Oficial en Facebook Twitter y Instagram pues ya lo saben ¿algo más que quieran alterar? pues yo quiero decir yo sí quiero decir en primer lugar que me voy a agradecer a su presidio a Madrid Colixxel que la verdad es que traen unos proyectos muy muy chidos síganlos a mis queridos Silversen Comunicaciones la verdad es que también rijo mucho traen unos proyectos muy chidos también más allá de la música van a los deportes entonces está muy chido y pues apoyen a las bandas apoyen a su banda local de verdad lo necesitan yo creo que las bandas consolidadas pues tienen lo suyo ya tienen su suficiente público y necesitamos que apoyen a las bandas locales que en realidad son las que más van a existir y vamos a voltear siempre pues ya lo saben amigos a votar a seguir a los chicos y muchos likes ya saben vamos 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 y pues muchísimas gracias otra vez nuevamente a Biking Friends por el lugar y quiero agradecer nada más y nada menos que a la fe de los deportes a Chatin y Tim Veneno por la hermosa playera que me regalaron el día de hoy por ahí la tengo guardadita por ahí la tengo guardadita que bueno que te traigo playera sin nada ay prometes y prometes y no me prometes ni nada pero muchísimas gracias por la playera de verdad porque tuvieron evento de box el sábado y fueron geniales pues ya lo saben chicos sígan a Maldito Elixir voten por todos los chicos vean a todos porque tienen muy 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 buenas rolas muy buenos conceptos y síganos síganos ayúdenlos a pasar a la siguiente vamos a pasar a la siguiente y peda vamos a armar peda vamos a armar peda amigos de Ciudad de Esa y los que no saben de Ciudad de Esa caigan a la Ciudad de Esa porque vamos a armar una peda más de Ciudad de Esa eso nos vemos a la siguiente vamos a reactivar 1, 2, 3